Resulta que PlayStation 5 es una consola con muchas configuraciones Y es por eso que a menudo las que están puestas por defecto Quizá no sean las más óptimas para las condiciones en las que estás jugando Y por supuesto la configuración más óptima de la consola será distinta en función de la pantalla que tengas Así que en este vídeo te voy a dar la mejor configuración para tu consola PlayStation 5 Y bueno mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos? Bienvenidos una vez más al canal Espero que se encuentre muy bien Y bueno chicos, en el vídeo de hoy vamos a traerle la mejor configuración para tu consola PlayStation 5 Y que disfrutes al máximo de los mejores gráficos de tus videojuegos favoritos Así que vamos a empezar por entrar a la pantalla de configuración de nuestra PlayStation 5 Ya sabéis, en la pestaña de ajustes en la tuerquita Y vamos a irnos a la pantalla y vídeo Aquí tenemos esta opción Vale, estamos en salida de vídeo No se ve bien por... estoy aquí con mi carita Vemos que lo primero que se puede ver es la información de salida de vídeo Que es la primera opción que tenemos Y pues nos va a mostrar en qué resolución se está mostrando Ahora mismo se está mostrando en una resolución 3.840 x 2.160 a 60 Hz ¿Vale? Que es lo que puede soportar el monitor Eso sí, reescalado porque el mío es 2K Y luego pues el formato, el HDCP El VURR Vamos a empezar por la resolución La resolución como ya sabemos En la cantidad de píxeles que va a mostrar tu pantalla en tu consola Que a mayor resolución, mayor cantidad de píxeles Lo que finalmente se convierte en una imagen más nítida Entonces como ven yo lo tengo en automático Porque siempre me muestra la mejor resolución posible Que es la de 2.160p Aunque mi monitor sea pues 2K Y ahora mismo está conectado con una capturadora Que no me permite transmitir a 2K Y es por eso que como ven aquí me sale 1.440p No compatible ¿Vale? Pero si ustedes no están grabando ni capturando nada Pues esta opción sí que les va a permitir Así que bueno, si no saben qué resolución tiene su monitor O su pantalla, su televisión Pónganlo siempre en automático Ahora chicos, haremos el VRR ¿Vale? Esto se puede traducir como frecuencia de actualización variable Y es la frecuencia con la que el televisor actualiza la imagen Si tu pantalla tiene esta, deberías activarla Ya que mejora mucho el rendimiento Yo por ejemplo lo tengo desactivado Porque mi pantalla no es compatible Pero si lo tuvieras activada Mejoraría el tearing Que son posibles líneas que rompen la imagen El stuttering O el stuttering Que reduce la fluidez Debido a los saltos de imagen Que no deberían suceder Luego chicos, también tenemos aquí pues la opción de los 120 Hz Que la tengo ahora mismo desactivado Porque mi capturadora No permite transmitir los 120 Hz Pero si es así Que tu pantalla Por ejemplo Tienes una pantalla con HDMI 2.1 Pues puedes ahí activar esta opción perfectamente Que la mayoría de los juegos No te va a dar ningún problema Eso sí, puedes jugar a 4K reescalado Porque hay juegos que solamente llegan hasta 1880p Un poco más bajo 1440p Yo en lo personal Cuando no estoy capturando nada Esta opción de 120 Hz Me gusta activarla Para jugar algunos juegos Como el Overwatch 2 O el Warzone Luego aquí también tenemos el ALLM Que es modo automático de baja latencia Pues como te dice aquí Que esto le cambia de forma automática El modo a baja latencia Cuando estoy jugando Es decir los milisegundos Ya sabéis como los monitores que se venden 4 milisegundos 3, 2, 1 Si tiene tu televisor Lo activas Si no pues nada Como yo Aquí chicos Yo esta opción de velocidad de transferencia De video 4K La recomiendo en automático Porque viene así por defecto Dice que esto ajusta La velocidad de transferencia De la salida del video 4K Y si tu pantalla parpadea Prueba a seleccionar Menos 1 o menos 2 Yo como pues no tengo Mucho problema Le he dejado en automático Pero puedes probar Las opciones que te recomiendan Luego tenemos Chicos HDR Una de las opciones Más utilizadas Y que más les gusta A los usuarios Es lo más importante Para que tu Playstation 5 Saque una muy buena imagen Esto consigue pues Realzar las luces Y las sombras de imagen Ya que potencian El contraste Y la viveza Yo lo tengo siempre En activado Tenemos opciones De desactivarlo Y activado si es compatible Bueno yo lo tengo Siempre activado Porque bueno Al menos mi capturada Si me permite Pasar el HDR Así que Perfecto Puedo disfrutar De HDR y grabar Recuerda que si te está Gustando el video Y si te está ayudando Puedes suscribirte gratis Al canal Y activar la campanita Para que no te pierdas Ningún video Luego salía de color profundo En automático siempre Para que muestre Más tonabilidades de color Rango RGB RGB también automático Yo esto mucho No lo tocaría Lo dejaría siempre En automático Que es lo que te recomienda La consola Entonces la primera vez Que van a entrar a un juego O van a configurar el HDR Siempre les va a aparecer Pues una pantalla Para ajustarlo Como ves aquí Te aparece esta pantalla Y tienes que Ponerlo a tu gusto O según las indicaciones Que se muestran Más brillante O más oscuro ¿Vale? Tienes que hacerlo Correctamente Para que luego en un juego Pues se vea Esa nitidez Y esa viveza De la que te he hablado antes Así que mis darkrens Ya saben La mejor configuración Para su consola PlayStation 5 Si es que la vas a entender En este nuevo 2023 Que ya hay bastante stock Ya hay muchísimo stock Al menos aquí en España Y en Europa Espero que en Latinoamérica también Así que bueno chicos Si te ha servido este video Deja tu botón de like Ayendo mucho al canal Suscríbete al canal Para que es gratis Activa la campanita Para que no te pierdas Noticias de PlayStation O bugs de juegos gratis Y nada Leopoldo te envía Un like un gustazo En toda la cara Nos vemos En el siguiente video Chau chau